Un total de 26 personas han sido detenidas hoy en Moscú durante un acto del opositor frente de izquierdas organizado en las inmediaciones de la Fiscalía General rusa. Los congregados en el acto pretendían exigir a la Fiscalía General un juicio justo sobre el exgobernador de Khabarovsk, acusado de organizar asesinatos hace 15 años, así como la liberación de presos políticos y el levantamiento de la prohibición de eventos públicos durante la pandemia de coronavirus. Según los organizadores al acto acudieron unas 150 personas a las que comenzaron a detener indiscriminadamente. Miles de personas marcharon además este sábado por Khabarovsk, capital de la región homónima en el lejano oriente ruso, para exigir la libertad de su gobernador, Sergei Furgal, en el marco de unas inéditas acciones de protesta que comenzaron en la región hace ahora tres semanas. El político detenido el 9 de julio es acusado de organizar el intento de homicidio y el asesinato de una serie de empresarios locales en 2004 y 2005 y se encuentra ahora en una prisión preventiva en Moscú. Furgal, que se declaró no culpable en la primera comparecencia ante el juez, fue detenido en el marco de un caso contra un grupo de crimen organizado que se ha saldado con otras cuatro detenciones. Sus simpatizantes exigen no cerrar al público el juicio contra el popular político y llevarlo a cabo en la región que gobernó y no en la capital.